¿En serio? No, no, pero estoy... Fernando, está ahí mal. Estamos al aire en Niu, por si no. ¿Por qué dice que la red no está conectada con el Wi-Fi? ¿Por qué? ¿Apaga? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que el celular se conecte? Espérate. Qué terrible. Qué atroz. Fernando, tiene que... Dice, la red inalámbrica no está conectada... Sí, no está. Espérame. ¿Tú tienes un Wi-Fi? Yo tengo 4G, pero ¿cómo se llena el... Espérate, espérate. ¿Tienes, eh... Tienes... Tengo un teléfono. Tengo un teléfono. Y dice que no estoy conectado a la red, güey. A la red Wi-Fi. ¿De cuánta red Wi-Fi hay? Ya, espérate, espérate, Fernando. ¿Tienes... ¿Tu teléfono es iPhone? No, es un... Motorola. Motorola. ¿Estás con... No, es un Nokia. Nokia 2, dice. ¿Estás solo o estás con alguien... ...de la Gabi o un hijo cerca? Estoy solo. La Gabi se está yendo, pero estoy solo en este momento en el patio para que me agarre la señal. Yo te llamé, yo te llamé, güey. Yo te llamé a las 8 y media, por lo tanto, ahí te entró. Apretaste un botón que desconectaste o no has pagado en la cuenta y te cortaron el teléfono y estamos hablando por el Wi-Fi de tu casa. Esas dos posibilidades tienes. Oye, ¿cachai? Oye... ¿Cómo hago para que se restablezca todo? Oye, qué terrible, güey. Ya, tramo. No puedo estar conectado con el mundo, ¿no? Fernando, está saliendo todo esto al aire, pero quería contar dos cosas antes. Sí. Ay, qué... Oye, tramo. Lo primero que te quería decir, llevé a Iñaki Jerónimo, güey. Gocé con Iñaki Jerónimo el domingo. Son tucuiticos, ¿ah? Son dos, güey. Esos son peligrosísimos, güey. Son dos pelícanos. Son dos pelícanos. Oye, güey, güey, los chistes entre ellos. Le cierran... No, Iñaki está igual a ti. Es verte, güey, en carne y hueso. Está, pero increíble. Sí. Oye, gozamos. Piensa que estuve primero con ellos a las una, dos de la tarde, almorzamos. Y después yo volví para el río y Matías los había dejado retenidos. Y yo los bajé a tu casa. No, fue una experiencia mística, Gocé. Eso te quería contar. Punto uno. A ver, qué bueno. Punto dos. ¿Cómo te ha ido en el circo? ¿Qué tal? ¿Ha sido agotador o no es tan agotador? Pero sí, te perdimos. No, pero es la intensidad de los franceses. Por Dios. ¿Cómo se viene? Ya, pero espérate. El domingo, ¿por qué no llegaste donde la mamá a las cinco? Porque te pusieron otra función más y tú no sabías, ¿o qué? No, sí, no, sí. Yo salgo tardísimo. Salgo a las seis y después me tenía que ir al teatro. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Hable bien de Alexis o no? ¿Tú lo recomendaste? No, no, está bien, estupendo. Ya, ahora. Lo hace increíble. Y ya, me preguntaba gente por qué en tu grito no está más en la vaquita. Yo grité, dije, tú no quieres tu grito si no te remuneran. Esa es la verdad, ¿no? Pero hace siete años que está saliendo, bueno, letrero por todos lados. Dicen que en el aeropuerto hay un letrero gigante que dice, ¡qué rico! Estamos por todos lados. Sí, te gusta, siempre es muy cool. Sin embargo, cuando tienes que promover tu película, ahí llamas a tu hermano. American Guasso. No, no tengo otra opción. Es la única persona, amiga, que está en la vida. Oye. En la vi, no, no se llama Victoria. Es que, oye, espérate. Fernando, American Guasso, puse al lado, puse el otro día al aire en la New, tu video familiar, que ahí se los tengo en el alma. Qué huevo, más falso, qué mentira, va a chantar. Ah, sí. No, lo puse para qué. Sí, después me dije, sí, no, debía haber mandado, pero lo que pasa es que los adoro, los quiero tanto. Sí, huevo, sí. Ya. Es porque no los veo, los veo muy pocos. Y me mandaste una foto de American Guasso. ¿Me puedes decir de izquierda a derecha quiénes son la gente que está? Hay una niña al lado tuyo que es... Se murió. Chucha, Fernanda. Ignacio Alamán. No, Ignacio Alamán por la derecha. Entonces, después Ignacio Alamán, después Ariel Levy. Oh. Marcela Bacareza. No, no es Bacareza. Ariel Levy. Ariel Levy, al lado de Ariel Levy está... ¿Ignacio Alamán? No, Ignacio Alamán. ¿Ignacio Alamán? ¿Ignacio Alamán? ¿Después Bacareza? No le sabe los nombres, doctor. No, es que estoy... Mirándote de... Ya, no importa. ¿Quién está la que está al lado tuyo? ¿Y al lado... O sea, está en la ISEC aquí. La Marcela del Valle. La Marcela del Valle. O la ex de Pablo Maquina, la... Ah, la... Díaz de Valdés. Sí. Ya, y cuéntame, ¿qué es American Guasso? ¿Qué es esto, por favor? American Guasso es una idea original de Diego, de José Palma y de Marcela del Valle, que son de Marcela y el José Palma son actores. ¿Y Diego Rugger? José Palma también. No, no, no. ¿Es Diego... Eh... ¿Diego Ruiz Taglio o García Huevo, bro? García Huevo, bro. ¿Qué ha traído, güey? ¿Qué ha traído, güey? ¡No! ¿Qué ha traído? Le preguntaba de mucha información en un minuto. Collapsó, güey. Se fundió, Nicolás. Y está Fernando. Se fundió Fernando. Ay, que es muy bueno. Porque, feño, cuando hablas de Diego, es Diego Rugger siempre, pero no, no... ¿Quién iba a pensar que no iba a echar el agua el mismísimo Fernando, güey, no? Sí. No, imagínate, güey, ¿verdad? Pero el corte... Ya. No, 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 por ti, güey. Oye, güey, es que tú decir Diego, uno dice, ah, Diego, Diego Rugger. No, pero otro Diego. Ya. ¿Y qué es lo que es American Guasso? ¿No se imagina un Guasso en Estados Unidos? No, no es así. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se sabe el guión? American Guasso es la historia contada de dos hermanos que uno le va muy bien en los rodeos americanos. Se van a Estados Unidos. Y hay uno que le va muy bien, pero se ve metido en problemas y lo terminan matando. Chucha, ya me contaste el final de la película. No, 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 no. Y el otro hermano se viene, se vuelve a Chile con el hijo de Ringo. Ringo, que es el que le iba bien. Ya. Y empieza a tratar de que su sobrino agarre vuelo y trabaje, porque es un vago, toda la cuestión. Y se enamora de ti que es del... Chucha, el wifi de la casa de Fernando está fallando. Por ese tampado que no sabe. Ay, con literatura.